Muy buenos días, hoy 12 de junio del 2023, desde el Buro Político del Comité Central emitimos nuestra rueda de prensa de todos los lunes. Hoy corresponde la vocería en mi persona, Jacqueline López, integrante del Buro Político. Como primer punto, queremos referirnos a la situación de la clase trabajadora en Venezuela e iniciamos con el análisis de la intervención oficial del gobierno venezolano a través del ministro Francisco Torrealba en la 111 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. Discurso que, si bien no nos sorprende, nos llama muchísimo la atención por la cantidad de mentiras y el cinismo que se expuso en ese documento, intentando engañar e incidir en la opinión pública internacional. Ejemplo de ello es, público y notorio, la farsa de aumento salarial del primero de mayo, llamado eufemísticamente, ingreso mínimo vital y el cual no garantiza sueldos y salarios dignos para la clase trabajadora y marcó además el fin del aumento salarial de los primeros de mayo. Hay que ver también la liquidación de las prestaciones sociales y de las contrataciones colectivas, cosas a las que se refirió el ministro como si fuesen avances, pero que realmente han sido retrocesos que se han tenido durante este gobierno. Otro ejemplo que hay que recalcarle al ministro, y del cual él no se refirió, pero nosotros queremos hacerle llegar esta información, por si acaso partes de sus voceros o de su equipo no lo ha visto o no lo ha tomado en cuenta, es que hoy 12 de junio, Día Internacional del Trabajo Infantil, hay un crecimiento del trabajo infantil en Venezuela. Esto lo podemos ver al salir a la calle, al estar en el metro de Caracas y en otros espacios, donde hay una gran diversidad del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes, principalmente en el área de la informalidad, muchos de ellos y ellas en edad escolar. Al ministro también hay que refrescarle el ciclo de protesta en SIDO, en las industrias básicas, donde por ejemplo, esta semana pasada, apresaron a tres trabajadores, solamente por protestar contra la represión militar dentro de esa industria, debido a que, bueno, a la alta persecución que se está teniendo por parte de la Guardia Nacional, dentro de ese espacio, hacia los trabajadores que se organizan para protestar por sus derechos. Los trabajadores y trabajadoras de la industria SIDO vienen adelantando un conjunto de reclamos por salarios y pensiones dignas, por seguridad social, por un servicio médico de calidad para los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que nosotros, desde el Partido Comunista de Venezuela, exigimos al Ejecutivo Nacional, al Ministro de Justicia y al del Trabajo intervenir y frenar la persecución de trabajadores por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y que la Guardia Nacional cumpla con su papel de proteger la industria y no para reprimir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desde el PSB emitimos toda nuestra solidaridad con los tres trabajadores presos, donde se encuentra el dirigente Leonardo Azúcar, que el día de ayer fueron detenidos en las instalaciones de SIDOR. Toda nuestra solidaridad para la clase trabajadora de las industrias básicas, toda nuestra solidaridad para trabajadores y trabajadoras de SIDOR que diariamente están protestando por sus derechos. Hay que decirle también y recordarle al Ministro, en las próximas intervenciones, hablar de la realidad de los trabajadores del sector salud, educación, industrias básicas y ahora también inclusive de la economía informal. Tal como en la llamada Cuarta República, la semana pasada, un grupo de trabajadores de la economía informal en Caracas fueron reprimidos por la policía de Caracas, al mejor estilo de los adecos y copellanos. Sin importar la violencia, sin garantizar derechos humanos, sin importar si eran mujeres, entre otras cosas, o si tenían algún tipo de condición especial. Le preguntamos al Ministro, entonces, ¿cómo puede ganarse dignamente un trabajador la vida cuando un solo sueldo o salario no le alcanza para subsistir? Ni en la expresa pública, ni en la privada. Entonces, los trabajadores y trabajadoras en Venezuela recurren a la informalidad, pero aún así también hay represión contra estos. Le pedimos al señor Ministro Torrealba que revise las redes sociales y vea la protesta incidora en Guayana, en la CBG, que se está desarrollando, por ejemplo, el día de hoy. Se siguen estigmatizando y criminalizando las luchas de la clase trabajadora. Se siguen encarcelando a quienes protestan por sus derechos, a quienes denuncian irregularidades dentro de las empresas e instituciones venezolanas. Y se siguen, además, encarcelando de forma irregular. Recordemos, entonces, el caso que semanalmente nosotros nombramos de la trabajadora Joana González. Y otros tantos también que han denunciado corrupción, pero que están en la misma condición. Están encarcelados de forma irregular, como ya lo dije, boletas de escarcelación emitidas, pero no ejecutadas por la institución. Asimismo, nuestra solidaridad con los trabajadores del Fórum, en el estado Lara, víctimas de la persecución del patrono privado, pero persecución de la que el Ministerio del Trabajo se hace también la vista gorda. Decimos también que la represión y el autoritarismo crece día a día en otros sectores. Y hoy rechazamos también la criminalización y violencia contra el pueblo yupa. Pueblo indígena que está siendo estigmatizado por el gobierno y la complicidad de la prensa nacional, tildándolos de violentos, violando sus derechos como pueblos originarios, e inclusive prohibiéndoles la salida de sus espacios tipo reserva, porque ahora sí los tienen de esa manera, como si fueran una especie distinta a la humana. Es decir, hasta los derechos de los pueblos indígenas están siendo violentados en estos momentos. Es indignante. Nos solidarizamos con el pueblo yupa, con los pueblos indígenas originarios, que sufren las consecuencias de la falta de atención del gobierno actual. Recordamos al Ministerio Público, aún no se esclarecen los casos de los asesinatos de Sabino Romero, sus hijos, la persecución contra su esposa, y así como la persecución de otros líderes indígenas. Desde el PESA queremos pronunciarnos contra las declaraciones del expresidente Donald Trump, contra el pueblo venezolano, y es que Trump agrede al pueblo venezolano al decir que se hubieran quedado con nuestro petróleo, agrediendo al producto único que producía Venezuela y que se sustentaba el Producto Interno Bruto para solventar al presupuesto nacional. Hay que decir que tanto las sanciones como el bloqueo, así como la desinversión y la corrupción gubernamental han llevado a la crisis a PDVSA. Principal industria venezolana, tanto el imperialismo como el gobierno son responsables de la crisis en PDVSA. Tal ha sido el impacto de esta componente que no ha habido voluntad siquiera para levantar a la industria petrolera, que el problema de la gasolina se extiende diariamente, y no sólo con grandes colas, sino en la corrupción en las gasolineras, y actualmente el problema llega mucho más allá, afectando el transporte de la producción agrícola campesina, afectando al campesinado, impidiendo que estos saquen sus productos y puedan expenderlos al pueblo. Hacemos un llamado al gobierno a atender de forma urgente el problema de la gasolina y atender a los productores agrícolas nacionales. El gobierno es responsable de no haber apresado a los ejecutores de la política de Trump en Venezuela, por ejemplo, a Juan Guaidó, que ahora está tranquilamente fuera del país, disfrutando de todo lo que se robó. Y otros están sencillamente haciendo campañas dentro del territorio nacional, pero son ellos los representantes de Trump en Venezuela. Por otro lado, queremos informar al pueblo venezolano que estamos dando continuidad a un conjunto de actividades y acciones en unidad con organizaciones populares y revolucionarias, que apuntan a la organización e impulso de las luchas de la clase trabajadora. Entre estas, señalamos que el pasado fin de semana se realizó el encuentro regional de la Alternativa Popular Revolucionaria en Caracas, Miranda y La Guaira, evento que contó con la participación de la corriente revolucionaria Uzcategui con el PRT, con la corriente marxista internacional Lucha de Clases y el PSB. Dentro de las organizaciones participantes e impulsoras de esta alternativa. Acordamos un conjunto de acciones para la ampliación y fortalecimiento de la APR, despliegue comunitario, acompañamiento de la clase trabajadora, construcción de una propuesta país en conjunto, así como romper el cerco mediático sobre las organizaciones que protestan por sus derechos. Y, por supuesto, un punto de manifiesto y de acorde conjunto, que es el apoyo al Partido Comunista de Venezuela en contra de toda la política de agresión que se cierne sobre nuestra organización política por parte del gobierno y de la cúpula del PSU. En varios estados, tenemos que informar del país, estamos conformando los Comités en Defensa de los Derechos Políticos y Sociales del Pueblo y el PSB. Este fin de semana también se creó un comité en el municipio Piar del Estado de Bolívar. Asimismo, las organizaciones populares de Aragua dieron una contundente declaración a favor del partido y sus derechos políticos, así como también por los derechos políticos del pueblo y otras organizaciones sociales que han estado siendo perseguidas y asediadas por el gobierno nacional. Informamos al pueblo venezolano que la solidaridad internacional se sigue expresando. Agradecemos la solidaridad internacional de parte de 20 organizaciones juveniles pertenecientes a la Federación Mundial de Juventudes Democráticas que han firmado una declaración conjunta en apoyo a los derechos políticos del Partido Comunista de Venezuela. Para nosotros es realmente importante que partidos comunistas y obreros y organizaciones sociales del mundo entero están apoyando nuestra causa, nuestro derecho a existir como partido comunista en defensa de la clase trabajadora y de los derechos del pueblo venezolano. Por último, queremos informar de las actividades de esta semana. El día sábado tendremos una conferencia, La Constitución Asediada, por parte de la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz. La misma se realizará a las 10 de la mañana en la sede nacional del Partido Comunista de Venezuela, edificio Cantaclaro en Capuchino. Estamos abriendo esta convocatoria para que todo quien se quiera acercar pueda venir, escuchar la conferencia y también hacer aportes importantes sobre el tema constitucional, sobre los derechos políticos y sociales del pueblo trabajador en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!